Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, diciendo, Moisés, mi siervo, ha fallecido. Ahora prepárate y cruza el Jordán con tu pueblo para entrar en la tierra que daré a los hijos de Israel. Todo lugar donde pongan el pie será de ustedes, como prometía Moisés. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta la tierra de los hititas, y hasta el mar grande hacia el oeste. Nadie podrá resistirte durante toda tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque guiarás a este pueblo para heredar la tierra que prometía a sus padres. Solamente sé fuerte y muy valiente, cumple toda la ley que Moisés, mi siervo, te ordenó. No te desvíes de ella, y tendrás éxito donde quiera que vayas. Medita en la ley día y noche, y sigue todo lo que está escrito en ella. Entonces, prosperarás y tendrás éxito en tus empeños. No temas, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué instruyó a los líderes del pueblo, ordenándoles que cruzaran el campamento y prepararan alimentos, ya que en tres días cruzarían el Jordán para entrar en la tierra prometida. También recordó a los rubenitas, gaditas, y a la media tribu de Manasés que, mientras sus familias, niños y ganado permanecerían en el lado este del Jordán, ellos, como hombres valientes, debían liderar el frente de batalla para ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Estuvieron de acuerdo en obedecer a Josué en todo, así como obedecieron a Moisés y juraron lealtad. Cuando los reyes amorreos al oeste del Jordán y los cananeos junto al mar, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán para que los hijos de Israel pasaran, quedaron aterrorizados. El Señor instruyó a Josué a circuncidar a los hijos de Israel como un signo de renovada alianza, porque todos los hombres de guerra que salieron de Egipto habían muerto en el desierto, y los que nacieron durante el viaje no habían sido circuncidados. Después de la circuncisión, el pueblo de Israel celebró la Pascua en Gilgal. Mientras acampaban allí, Josué vio a un hombre con una espada en la mano. Al acercarse, Josué le preguntó si estaba de su lado o del lado de sus adversarios. El hombre se presentó como el príncipe del ejército del Señor e instruyó a Josué a quitarse las sándalias, porque el lugar donde estaban era sagrado. Josué obedeció y adoró al Señor en ese lugar sagrado. Josué, firmemente confiado en la orientación divina, lideró a los hijos de Israel con determinación. Al cruzar el Jordán, siguiendo las instrucciones del Señor, encontraron fortalezas y desafíos. Sin embargo, Josué permaneció inquebrantable en su fe, alentando a su pueblo a seguir las leyes y mandamientos dados por Dios a través de Moisés. A medida que avanzaban por la tierra prometida, encontraron ciudades fortificadas y pueblos poderosos. Josué lideró a su ejército con sabiduría, confiando en la continua presencia del Señor. Las batallas fueron intensas, pero la fe de Josué y del pueblo en Dios no vaciló. Durante estas luchas, Josué demostró valentía y firmeza, inspirando a quienes lo rodeaban a permanecer comprometidos con la voluntad de Dios. Bajo su liderazgo, los hijos de Israel comenzaron a conquistar la tierra prometida, una ciudad tras otra, un territorio tras otro. En su viaje, Josué enfrentó desafíos inesperados y tomó decisiones difíciles. Siguió buscando orientación divina a través de la oración y la meditación en la ley de Moisés. El Señor continuó guiando sus pasos, fortaleciendo su determinación y confirmando su papel como líder del pueblo de Israel. Así, bajo el liderazgo firme y valiente de Josué, los hijos de Israel comenzaron a establecerse en la tierra prometida por Dios. Cada victoria fue una prueba de su fidelidad al Señor y a su alianza. Josué siguió siendo un ejemplo de fe, coraje y obediencia, inspirando a las generaciones futuras a permanecer dedicadas a la voluntad de Dios. El pueblo prosperó bajo su liderazgo, recordando siempre las palabras del Señor. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Josué 1.9. Y así, llegamos al final de este increíble viaje por la historia de Josué, un líder valiente y fiel que guió a los hijos de Israel a la tierra prometida. Su determinación, fe inquebrantable y obediencia a la voluntad de Dios nos inspiran hasta el día de hoy. Espero que hayan sido tocados por esta historia, al igual que yo. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a compartir en los comentarios, a continuación, lo que han aprendido del viaje de Josué. Sus lecciones de coraje, fe y perseverancia son verdaderas fuentes de inspiración. Si disfrutaron de este video, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos al canal, hagan clic en el botón de suscripción y activen la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Les agradezco a todos por acompañarnos en este viaje. Continúen buscando inspiración en las historias antiguas para iluminar los caminos del presente. Hasta la próxima.